El clarinete pertenece a la familia de los instrumentos de vientos de madera. Su sonido se produce a través de una lengüeta y un tubo cilíndrico acampanado. Los clarinetes se integran definitivamente a la orquesta sinfónica a partir de 1780. Sin embargo, la primera mención del instrumento en una partitura aparece en una obra del organista belga Johan Adam Faber en 1720. Mozart fue uno de los primeros compositores en explorar sus posibilidades técnicas y expresivas. Además del clarinete, existen otros instrumentos de la misma familia, como el requinto, que registro más agudo, y el clarinete bajo, que cubre un registro más grave. Dentro de las sonoridades surgidas de las nuevas estéticas del siglo XX, encontramos slap, sonidos de aire y glissandos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!